Para todos los amantes de las dos tiempos, aquí les tengo esta linda RX115, está muy linda, recuerdo que no está para la venta, es un video que quiero compartirles para que miren lo linda que se mira así cromado, obviamente ya no tiene los sacómetros originales ni la parola, pero si tiene la parte trasera original, más o menos esta moto tiene un 60% original, de esta manera se mira muy linda, tiene la carcasa del Clos cromada, tiene la culata cromada, el centro motor lo pintaron de rojo, el guardabarro que viene en lámina cromado, tiene las botellas cromadas, tiene disco grande, este disco es por tipo de una R6, muy linda, muy excelente, la mordaza está pintada, el soporte que obviamente toca ponerles cuando les ponemos disco grande, que es este, está cromado también, tiene manguera blindada, el emblema del frente que se llama, viene cromado, tiene sus pitos, bueno les vengo comentando, tiene las manzanas cromadas, están excelentes condiciones, está motico, está muy linda, tijera cromada, bases de posapies cromados, amortiguadores originales, bueno estos si vienen cromaditos, se le pintan nada más los resortes, pero de esta manera luz está reto y 115, muy linda, el color pues ya obviamente, como le ha dado el sol, ya ha bajado un poquito, ya está un poquito descolorizado, pero así obviamente se mira muy linda, vamos a mostrarla por este lado, lo digo los patos, muy linda, la moto está cromada, la mira muy linda también, va de gustos a gustos, hay gente que no le gusta, pero hay gente que le gusta, le gusta cromar mucho sus piecitas pues para conservarlas, que se miran más bonitas, bueno vamos a venir a esta parte, tiene de comando de KMX, run de KMX, en comandos cromados, bases cromadas, maniguetas de lujo, switchcito, llave abierta, prendido excelente, una moto en muy buenas condiciones amiguitos, está muy linda, en el video anterior que hicimos, me preguntaban que por qué las prendía con la mano, pues les voy a explicar por qué me gusta prender una moto de estas con la mano, sabemos de que estas motos antiguas ya, hay gente que les da un concierto de pata muy berraco para prenderlas, entonces el privilegio de tener una moto de estas antigua, es que prenda de esta manera, eso es lo bonito de ellas, obviamente ya las nuevas vienen con Startup, entonces por eso es que yo pues aplico prenderlas con la mano, ahí los dejo, estamos para servir en almacén y centro de servicios aquí donde pido, en Villavicencio.